Muy buenas a todos y bienvenidos al día número 30 del viaje de Heckel Un mes, llegábamos hoy, 30 días ya y seguramente, posiblemente el último capítulo de la serie Bueno, como veis tengo poca vida porque acabo de aparecer justo ahí en medio Y bueno, no me ha dado tiempo a hacer nada y me han matado, he tenido que venir corriendo hasta aquí Así que ahora estoy aquí pues acojonadillo En fin, voy a curarme mientras, voy a entrar en mazmorra que esto me ayudará a subir lo que nos queda Voy a recuperar un poco de maná, perfecto, está bien y arma de vida Bien, a ver, y lo dejé aquí el otro día, hoy es 21 de marzo del 2014 Aquí están, chopes perdúes, torne perdúes y fornitures de piquenique Vale, estos dos tíos no sé dónde están Esto tampoco, y esto tampoco Entonces creo que voy a dirigirme hacia la maestra arquera Lee Creo que es la mejor opción que tengo ahora mismo Uff, tengo que pasar todo esto, madre mía Bueno, a ver si no me matan Bueno, vamos para allá Vale, 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 vale Bueno, estamos en esta zona que alguien me está pegando Esta cosa todavía, joder macho Oh, un paladín aquí La ha dejado de perseguirme ya No Me va a matar Sí, pero seguro me mata No me va a dar tiempo a curarme nada La verdad que no Vamos, vamos, vamos No puede que sí Uff, qué mal Voy a sacar el tótem este Y va a pegar A quien le dé la gana Sí, a quien le dé la gana No me lo cargo ni de coña, tío Tienes que pegar allí, tótem Vale, ahora vendrá la araña esta Liada, paga Madre mía, voy a quedarme en un puntito Donde no haya bichitos Aquí Nada, si ya me mata Mierda Qué desastre, madre mía En fin Uff, el equipo lo tengo fatal Estoy súper lejos Bueno Da igual Vamos, todo recto Y se acabó Bueno, bueno Tampoco estamos tan lejos Entonces la Tía esta está dentro del castillo O está afuera Yo diría que está afuera, ¿no? Ahí Donde las arañas Qué asco, tío ¿Dónde está mi cuerpo? Voy a dejar aquí escondido Aquí no hay nadie No, perfecto Perfectillo Lo bueno es que resucito ahora Con casi esto completo A ver esto Lo pongo aquí Porque sí que aguanta no esta Y arma de vida Aquí hay un guerrero Humano Esto Es tanque Por lo que veo Y esta tía está A ver Voy a ponerme la montura Arañas asquerosas Aquí arriba ¿Y cómo se sube hasta ahí? No No creo que esté arriba Bueno, aquí es evidente que no está Ahí Espinazo del dragón Espinazo del dragón Espinazo del dragón Eso no es la muralla Hombre, me estoy yendo del camino Pues no sé Voy a meterme por aquí Que no hay absolutamente nada Voy a dar la vuelta Voy a seguir corriendo ¡Ajá! Vuelo Vale, vale, vale Entonces ha sido completamente inútil Lo que he estado haciendo Vale Entonces Pues a un sitio tranquilo Vale No hay sitio tranquilo ahora Vale, vale, vale Ah, no me atacan Menos mal Que mables Pues no sé esto Eso sí me atacan No, parece que tampoco Bueno Pues no sé de dónde ir Volvemos al sitio este Vamos a ir aquí A Claxibes A ver si hay algunas misiones más Y pillamos vuelo para ir a la maestra esta Vale, creo que ya estamos llegando Oh, una misión diaria Ajá, misión Uh, los Las langostas estas Sirvo a la voluntad de los Claxibes Pues muy bien ¿Cómo? ¿Que mate 200? No olvides tu cuestión Mientras vuelo con él ¿Con quién? El ciclo debe continuar Venga, dame misiones Dame misiones Hablas con uno de tus mayores Ya está Esta no la voy a coger Eh Buf Una araña Ahí No sé qué está pasando Pero bueno Hostia Daban como mal el rollo ¿No? Esta gente Tengo donde me lo ordenan Madre mía No muestres piedad Muerte desde el cielo Mi vida Bueno, a ver cuántas de todas estas misiones funcionan La emperatriz debe caer Ahora déjame Vale, vale Hay que preservar el ciclo Aquí hay ¿Qué es esto? Instructor de alquimia Pero aquí no hay gente que venda o algo Uy, este en pequeñito ¿Quieres comerciar? Ah Mira qué bien ¿Qué es esto? Puntos de valor Ah, qué bien Esto lo que vende Ya que estoy Aprovecho Y esto No lo quiere No lo quiere Bueno, pues nada Espérate Misión ¿Tienes algo de valor? ¡Oh! ¡Coño! Una araña Pues macho ¿De dónde ha salido? Se ha caído del cielo No sé muy bien ¿Qué les están haciendo Estas agencias Allí hay otra misión Para entregar Qué cosa tan rara No puedo matar ese ciclo No tengo uno que digo Vale Perfecto Compra Venga Preserva el ciclo Vale Genial Ya está Sí Jueve, macho Así que dan Misiones estas Informe a Malik El indemne Aquí viene Arrasa a nuestros enemigos Mi registro de misiones Está lleno Entonces voy a Emplegar esto Ala, ala, ala No sé qué me están haciendo Pero No sé Zona muerta No Hemos terminado Qué misión Qué misión Me registro de misiones Está lleno Bueno Pues nada ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ¿Dónde estoy? Enjambrenato ¿Cómo paso por ahí? Tendré que bajar Creo que por allí Bueno Pues Por aquí puede ser Vale Estos creo que son Aliados Y ahora tengo que ir Por aquí ¿Puede ser? Bajar por aquí Y meterme por la cicatriz Esta O que quiera que sea esto ¿Cómo va mazmorra? Mal Guardia de la nada Ixik Esto me lo tengo que cargar Vamos a probar Yo diría que no Ya que no me sale Misión ni nada Pero bueno Vale Porque yo diría Que tengo que ir más Para adentro Sí A ver Guardia este No Ahí Ese sí Esto sí Vale Vale Con tres a la vez Venga Hombre ¿Qué me estás contando? A ver si Pongo el tótem Y el especa Se quedan bugueados No No ha sido una buena idea ¿Qué se le va a hacer? Intentaré que no me maten Al menos Eso está complicado Perfecto Ahora soy neutral Con el príncipe negro Vale Vamos, vamos Lo he visto Hostia Un gigante aquí Pun Chong Tengo que matar a tres De eso Me están pegando Una paliza Que no voy a poder Ganar Uff Corre Sánate Sánate Y tú pega Corre Sánate 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 Vale Mejor Me queda uno No sabía Vale Uff 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 Y este Encima es Élite Venga Hombre Ay Por Dios Me queda uno ¿Dónde está el otro Que me ha dado? Vemos Un millón O 1575 Millones No Un millón 575 mil ¿No? Bueno Da igual Lo que sea No pienso Meterme Con este tío No creo que venga Aquel No Perfecto Entonces no hay problema Si es un bicho Solo Que es posible O Si es un bicho En un muerto Si es un bicho Los Hermanos Que el terremoto Te hace muchísimo Tío En En Tancarse Eso 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 Bien 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 Perfecto Digo, ¿quién dispara el totem, tío? Vamos, 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 que ya está. Que ya lo tenemos. No me vendrá... ¿Y el otro tampoco? Espérate. ¡Wow! Ahora soy amistoso con los Klaxi. ¿Qué hará? Sí que sube rápido la reputación, ¿no? Venga, tú, ven también, hombre. Estoy on fire. No sé si os habéis fijado, pero ahora el tiempo del escudo de relámpagos no cambia. Se queda todo el rato en 60 minutos. Una hora restante. Cuando los he puesto a la vez. El arma y el escudo. Perdón. Genial. Voy a curarme. Aquí hay... uno, dos. Este está solo. Perfecto. Creo que tengo que ir más para el fondo también, ¿no? Uff, no estaba jodido. Sin duda. Pero nos ayudará a subir. A ver, mapa... Enjambre... Enjambrenato Shakespeare. Enjambrenato. Uff, 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 uff. Hostia, ¿qué es esto, tío? ¿Has visto eso? Hanubarak. Creo que con este... Si, lo traigo para aquí. Estaré fuera de peligro. Aunque no tendría que usar... La Tormenta de Truenas. Por acá. Genial. Uff... Pues... Creo que el camino más seguro es ir por el medio. Este... Un élite. Pero, ¿cómo hay un élite ahí en medio, tío? Bueno, no creo que aquí me ataque ninguno. Aquí me da miedo usar el totem este de abrasador porque me va a... A disparar a quien salga de las narices. Uy, creo que los estoy viendo demasiado cerca. Vale. Estos dos están demasiado cerca. Ahora, quizás. Excelente. Vamos abajo. Ahí está. Ahora soy amistoso con el príncipe negro. Caray. Vale. Uno de seis. Objetivo completado. Perfecto. Voy a... Joder. Ahora va a ser pícaro. Aquí estaría de la hostilla de bien. Espero que no me vea. Me voy a poner un élite aquí en medio. Madre mía. Estos pequeñitos me van a dar una paliza. ¿Cuántos ya tienen? 118.000. Voy a poner aquel. Ves, ves, ves. Con el escudo me están pegando una de hostias. Corre. Tío, que me petan. Uy, ves. Tengo que hacer esto... Hasta... ¿Cuántos serán? 30. Madre mía. Madre mía. No, porque si ataco a este, me vendrán aquellos también. Madre mía. Voy a esperar que se recargue... Este totem, por dios. Vamos, aquí tampoco. Si vamos a ir a por aquellos. Que pasa que están más solitarios. Ponerme este, este... Y este también. Ah, aquí solo hay tres. No es mal. Bueno, aún así. Corre, corre. Perfecto. Z1. Mierda. ¿Por qué he disparado esto? Genial, genial, genial. Genial, genial. Bueno, parece que están todos en esta zona, eh. Vale, vamos a acabar con estos antes también de aquí abajo. ¿Dónde está? Es que este tío aquí en medio me va a tocar las... Pelotas, pero vienen, macho. En fin. Vale, mira, antes de... Aguanta, aguanta, aguanta. Ahora me pongo esto, pero genial. Terremoto. Acabo con los... Acabo con los pequeñines. Y ahora este tótem. 6. Genial. Espero que el otro se muera simplemente por el tótem. No, descarga de relámpagos. Ah, mira. Lo he matado antes al otro que a este. Joder. Oh my god. Vamos a sentar... A chupar un poco de lluvia. Vale, luego ya hay... Chiquitajos todos. No. Este no lo suelo usar nunca. Voy a aprovechar ahora. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Aquí en el Tanido. Vamos. Bueno, vamos. ¿Cómo me quitan tanta vida? Increíble. ¿Cuántos llevo, por Dios? Eh... ¿17? 7? uff que mal en fin me cargaría este pavo ven aquí hombre uff que susto me has dado este viene solo si que cosas bueno mejor 18 eh voy a ir a por este sin duda es el que mas problemas me va a dar esa hija también cuidado que a ver si vienen mas ahora ah no tengo... voy a poner la lluvia vamos 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 ay mi madre bueno no es por nada pero ay mi madre hay que chungo lo que quieras pero jode mira como estamos eh a punto de subir ya ah solo hay dos menos mal vamos 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 bueno aprovechemos un poco totem que nos queda dos segundos de totem veintitres veintitres veinticuatro veinticinco veintiséis veinticinco voy un montonazo veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintiocho y veintinueve me voy a quedar a uno pa' ahhh 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 porque tiene como una especie de de humo que le sale del cuerpo tío ahhh 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 ahhhh vale 3 mmmmm no se si me vend 얼�wei en todos espero que no si me vienen todos muy mal primero con los pequeñitos ahhh Acabemos... Uy, que se me va el... Corre, corre, sánate. Me sano. Me sano, me sano. Me sano fatal. Dios, espero tener reencarnación. Pues no. Ah, ni uno he matado. Buah, que asco. A ver dónde estoy. Bueno, tampoco estoy muy lejos. No sé por dónde se sube. Por aquí. Por cierto, ¿he completado alguna misión? Dos. Bueno. Me encargaré a los pequeñitos y a los otros, aquellos vigilantes. Y puede que sea suficiente ya para subir. No sé. Wow. ¿Dónde estoy? Ah, ya estoy muerto. Ah, me he cargado uno. Bien, bien. Uno es mejor que nada. Uf, tengo también dos... Voy a atacar a ese solo. Vale, viene el grande. ¿Por qué viene el grande? Vale. Si ya está. Vamos a por el grande. Se acabó. Vale. 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 Pues no me cansaré de repetirlo. Dos ráfagas de lava seguidas. Son la reosta. Genial. Tú, ven aquí. Asqueroso enjambre. Asqueroso bicho. Asqueroso. Perfecto. Veintisiete. Veintisiete. Vamos, ahí están los tres que necesito. Perfecto. Perfecto. Ja, 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 ja. Veintiocho. Veintinueve. ¿Por qué disparo esto? ¿Qué tarda más? Treinta. Hostia, una misión ahí. Un vigilante ahí. Hay un vigilante solo. Perfecto. Perfecto. Divida y vencerás, ¿no? Dicen. Qué gran verdad. Vale. 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 Cuatro. Buahbuah. Ese ni de coña. ¿Esto qué es? ¿Un élite? No. Pueessus Qué mal Ahora, ahora, ahora Vale, ahora no, espérate Esté un poco más alejado Vamos, hombre No te vayas para adentro A lo mejor me puedo cargar a los pequeñitos A joven Venga, ven un poco más para aquí Mira que estoy aquí Cago en Aquí hay uno y ahí hay dos Ahora hay tres Ahí Este se desvía Viene, viene solo, perfecto Vale No creo que venga el otro Así que viene, vale, hombre Bueno, no pasa nada Esto Descarga de relámpagos O sea, rayo, cadena Hasta que me cargue al pequeñito Ahí Vale Me voy a cargar Me voy a curarme antes Voy a pegar a este Perfecto Y ahora por aquel Creo que es el último ya que me queda, ¿no? Perfecto Vale Pues creo que vuelvo a ir A ver Tengo Una, dos, tres Cuatro completadas Cuatro completadas Un, dos, tres, cuatro, cinco No creo que me Haga subir Quizás Pero estaré bastante cerca Voy a ir por aquí Por el bordecito Una misión ahí Ya lo sé Pero es que No 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 Te preguntas ¿Cómo subo ahora? Para arriba Debo ver algún camino Por el mismo camino que he entrado, ¿no? Lo que pasa es que no sé por dónde Ah, vale Por aquí Perfecto 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 ¿Tan largo era este camino? Ah, sí, sí Voy bien, voy bien Giremos aquí Vale, ahí estamos Ahí estamos Bien, 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 bien Uf Zona segura Menos mal Misión a entregar No sé A estos dos Que las he pillado Genial Este también Perfecto No muestres Genial Vamos, tres cuadros Esta es la última Voy a vender toda esta basura Y no es por nada Pero creo que estos dos cuadros Los puedo subir Sin necesidad de hacer misión Porque esta ¿Hay alguna que se parezca A lo que tengo? La fábrica de la Emperatriz Informa Malik El Indemne Este Es este Habla Heraldo Puedes Irte Vamos a ir aquí Uh Que lejos están todos Una araña ¿Verdad? Ahí está Y de paso Vamos a entregar Aquella misión También Y a lo mejor Descubriendo No No creo que Descubriendo la zona Subamos tanto De experiencia No puedo ver al objetivo Normal Ha desaparecido Ah, vuelve a aparecer ¿Sí? ¿Dónde? Ah, mira que bien Le puedo atacar El Que va para el sur A ver Bueno Cosa tan rara A ver No se puede ver así No Así tampoco Bueno Pues hala Señor del vuelo Este verde Perfecto Y nos vamos Hemos dicho Lance aguado O musguesalobre Lance aguado Perfecto Sí, Heraldo Bye Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sjoje ¡Suscríbete! Saje ¡Suscríbete! Gracias.